Este martes el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, apoyado por el director de desarrollo rural Pedro Marván Baena, concluirá al 100% la entrega del fertilizante gratuito del programa Más Maíz y con ello convertirse en el primer municipio de la región en cumplir con la dotación total del insumo agrícola destinado a los campesinos. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.